Buenas tardes a todos desde este lugar tan maravilloso en Llanes. Arranca la semana y arranca como a mí me gusta, con dos suculentas propuestas gastronómicas muy especiales. Especiales porque, primero, porque son platos que no estamos acostumbrados a ver en nuestra mesa y que tiene esa preparación con el toque de secretismo. Y también especial porque no nos metemos en una cocina cualquiera, sino que entramos en las instalaciones de este edificio, el Casino de Llanes. Un edificio modernista que abrió sus puertas en el año 1910. ¿Quién dirige la cocina aquí y quién prepara esos platos? ¿Qué es lo que vamos a preparar dentro del Casino de Llanes? Se lo contamos en tan solo unos minutos, como siempre, aquí en Conexión Asturias. Así es, es un lugar muy especial, María. Estamos ya dentro, es ese Casino de Llanes, un edificio modernista, como os contaba, que abrió sus puertas en el año 1910. Y yo no me puedo creer, vamos, lo último que me imaginaba yo de un casino era encontrar un restaurante de estas características, tan guapo, tan decorado, con este gusto tan exquisito como podéis ver. Y aparte, con unos platos que son muy especiales, porque no son los típicos platos a los que estamos acostumbrados. Y para ello, pues la primera propuesta gastronómica que tenemos, María, que ya empiezo yo a poneros hoy los dientes largos, es ese risante lágrima tan especial que tenemos a Iván Álvarez. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, muy buenas tardes. Eres el encargado, el jefe de cocina del nuevo Casino de Llanes. Yo quería empezar un poquitín por esa historia de cómo conseguiste, qué te llevó a abrir las puertas de un restaurante en este edificio tan especial y desde cuándo lo abristeis. Bueno, pues abrimos en agosto del 2020, no fue la mejor época, pero bueno, estábamos Ricardo y yo, mi socio, y teníamos ganas de coger algo diferente, algún sitio de tapas, de hacer algo así en el centro de Llanes y si nos planteó la oportunidad del casino, la verdad que nos encantó la idea. Y tan diferente, porque aquí en pleno centro de Llanes, al lado del ayuntamiento, este casino tan maravilloso, cuando entrasteis y visteis eso, visteis posibilidades de ofrecer aquí vuestros platos, ¿no? Sí, sí, a ver, nosotros somos de aquí de toda la vida y ya conocíamos de sobre el edificio, que como veis es una maravilla, es una maravilla el edificio. Bueno, vamos a decir que tenemos la cocina aquí cerca, pero es una cocina muy pequeñita, por eso hemos sacado aquí todos los ingredientes para enseñar también lo guapo del local, que es este salón, que después vamos a enseñar otro que es, yo no sé si es más guapo todavía, pero vamos, primero os enseñamos esta parte, que sería como la entrada y lo que parece más la zona de bar, donde también se puede venir a tomar algo, ¿no, Iván? Sí, sí, esto es un bar normal, a la vez tenemos una carta de comidas, pero bueno, se puede venir a tomar un café, un vermouth... Y todo lo que queramos. Y lo que queráis, o a comer o... Vamos a trabajar, Iván, que los tienes aquí preparados, os decía yo, ese guisante, lágrima, un plato, un producto muy especial y muy peculiar, a lo que no estamos acostumbrados a ver, porque creo que es difícil, ¿no?, de conseguir. Es difícil de conseguir y es bastante laborioso. Esto es de aquí, de al lado de Llanes, en Nueva, de Antonio, y nos provee de estos guisantes que la verdad que no es fácil ni son precisamente económicos, por lo laborioso que son de plantar y de recoger. Porque, sí, eso, ¿qué tiene este guisante tan especial a la hora de comerlo? ¿El sabor es diferente al guisante al que estamos acostumbrados? Sí, el sabor no tiene nada que ver, es mucho más dulce y en boca es como una explosión cuando lo masticas. Es que me cuesta explicar, no es igual cuando lo estás comiendo que explicarlo con palabras, pero es totalmente diferente a un guisante. Pues ahora nos vas a explicar cómo elaboras tú ese platín de guisante lágrima. Iván, vete contándonos, tenemos aquí los productos primero en crudo y tú vas a enseñarnos ese emplatado, ¿no? Sí, a ver, en principio va a ser una... Lleva una crema de patata, una crema de patata normal con mantequilla, los guisantes lágrima que van salteados, un aceite de oliva y sal, y después vamos a poner el huevo, un huevo frito. Con puntilla. Y unas voy poniendo, sí. Vamos haciendo esa elaboración del plato porque, vamos, yo hoy me siento muy afortunada, voy a poder probar ese guisante lágrima que tengo que reconocer, María, que yo nunca lo probé, ¿eh? Pues dice que es exquisito. ¿Estás echando ahí ese puré? Oye, estamos echando una crema de patata, que no era patata y mantequilla. Patata y mantequilla. Vamos a decir que aquí la carta, aunque parece que son platos, a ver, son platos muy elaborados, como bien dices, pero no es una carta de esta que dices, uf, es el Casino de Llanes, va a ser caro. No, no, aquí lo que queréis es acoger a todas esas personas que quieran disfrutar en compañía, en familia y disfrutar de una carta normal, ¿no? A precios normales de mercado y disfrutar de este sitio tan bonito como es el Casino. A ver, es una carta para todos los bolsillos. No son precios desorbitados, ni mucho menos. Podéis ver la carta y son unos precios para toda la familia, para que puedan venir los padres, niños, o sea, están a la altura de todo el mundo. Y hay unas tapas y después tenemos platos ya más contundentes, tenemos palatillas de lechazo, ventrecot, así ya un poco más de todo. Bueno, ahora voy poniendo los guisantes que acabamos de poner ahí en el baño. Unas lascas de jamón ibérico. Madre, qué cena más rica. Por ejemplo, ¿no le quita el sabor a la guisante? No, no, no. Se complementa perfectamente. Dice María que vaya a cenar más rica, ¿eh? Esto es merienda, pero este plato es ideal para cenar, una tapina. Sí, sí. Ahora vamos a poner unos ojos de espinaca. ¿Eso qué? ¿Es espinaca? Sí, espinaca. Oye, mira, nos queda un minutín. Tú vete elaborando el plato, que yo voy a aprovechar, porque, a ver, María, aquí el protagonista hoy, os digo, es Iván, ¿vale? Sí, para que os quede claro a todos. Pero, ¿qué pasa? Que a Iván le acompaña una persona, su mano derecha, en este negocio. Que no quiere salir porque quiere darle el protagonismo a Iván, pero yo quiero, oye, saludarte, Ricardo Sotres. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Que te metiste aquí en la aventura con tu compañero? Sí, sí, sí. Aquí emprendimos esta aventura en el 2020 y, bueno, pues aquí estamos peleando y muy contentos, la verdad. Oye, Iván, debe ser una suerte tener como mano... Ven para aquí conmigo, Ricardo. Debe ser una suerte también tener como mano derecha un Estrima Michelin. Sí, además Ricardo y yo somos muy amigos desde... Estudiamos juntos. Sí, no, tenemos mucha relación. Tenemos amistad más que una sociedad. Y entonces los dos, ¿afrontasteis esta nueva aventura, Ricardo? Te salió por cosas ya que tienes tú, ¿eh? Bueno, salió la oportunidad y, bueno, pues Iván y yo, pues eso, nos une una gran amistad y, bueno, pues yo creo que es la persona perfecta para liderar el proyecto. ¿Y qué te parece a ti este plato que nos acaba de preparar aquí? Bueno, pues al final yo creo que son cosas que gustan a todo el mundo, ¿no? Porque aquí no le gusta un huevo frito. Con jamón, unos guisantes de temporada y un poco de patata. Yo creo que ya os estáis todos surrelamiendo por ahí, ¿eh, María? Mirad qué platín nos vamos a comer aquí mi compañero Javi y yo. Y atentos porque tenemos otro plato que vamos a elaborar. Nos vamos a cambiar de salón porque el salón que tienen aquí, que es un poco más grande, con más mesas, es espectacular. Y tenemos que enseñarlo. Y el producto, lo que vamos a preparar es producto de temporada. Id pensando que enseguida os lo desvelaremos. Vamos allá, ¿eh? Seguimos cocinando y caminando por el interior del casino, cambiando un poco de escenario. Primero fueron guisantes lágrima y ahora nos prometías otro producto de temporada. ¿Qué será, Victoria? Pues mira, qué mejor producto de temporada, María, que los espárragos. Los tenéis aquí en crudo, el espárrago 100% original, en este salón tan preciosísimo donde estamos. Una de estas salas donde, Iván, yo lo primero que te quería preguntar es, ¿para cuántos comensales tenemos aquí en este salón tan espectacular? A ver, en este salón lo que tenemos son unas 15, 20 personas. Pero bueno, ya vemos que tenemos también zona de bar, tenemos terraza, tenemos… Otro salón también más pequeño, ¿no? Sí, tenemos un salón más pequeño, sí. ¿Has preparado para el verano todo lo que hay aquí en Llanes en verano? Eso sobre la marcha. Y ahora sí, nos vamos a centrar en este producto de temporada, María. Son los espárragos. Unos espárragos que previamente se cocieron en la cocina, ¿verdad, Iván? Y ahora tú nos explicas el resto. Sí, ahora bueno, vamos a ir al montaje. Los espárragos más o menos los cocemos unos 8 minutos. Esto depende del gusto. A nosotros nos gusta que queden un poco tersos, que no quede excesivamente cocido. Bueno, este es un plato muy sencillo. Es lo que es un producto únicamente. Los espárragos cocidos, una mayonesa de azafrán, unos toques de rúcula y cebollino y aceite de oliva virgen extra. Oye, además también es un plato muy saludable para el verano. Total, para Operación Bikini. Para Operación Bikini. Otra cena exquisita. ¿Lo vas a emplatar? Sí, voy a ir emplatando ya. La ración, por ejemplo, que pones por tapa, que llevaría cuatro espárragos así presentados. Sí, cuatro espárragos. Hablábamos antes de esos guisantes lágrimas tan difíciles de conseguir. En este caso, producto de temporada, el espárrago. ¿Cómo lo encontráis aquí en Llanes? No, esto evidentemente no es de Asturias. El clima no ayuda. No, estos vienen desde Navarra. Los comproductores y directamente te lo envían aquí. Ajá, muy bien. O sea, sin usar prácticamente intermediarios. Es que son espárragos grandes, ¿eh? Sí. Hermosa. ¿Qué le estás echando ahí? ¿La mayonesa? Ahí está, voy a echar la mayonesa de azafrán, una emulsión de azafrán. Vamos a comer aquí unos toques de rúcula. Estamos, bueno, como bien sabéis, en ese casino de Llanes, María, que es un edificio que tiene mucha historia, porque aquí, antiguamente, cuando se abrió en el año 1910, previamente aquí estaba ese mercado municipal, ¿no? Sí, yo ahí ya no lo llegué a conocer, pero algunas fotos sí que tenemos. Pero fue un edificio, no recuerdo los años, pero no estuvo muchos años. Y actualmente, que abrís este restaurante aquí, sí que lo que tenéis es que compartís esta sede con un grupo de socios del casino. Esta zona es la zona de uso de socios, son unos 500 socios, y sobre todo cuando más actividades y tal de tema de socios es en verano. En invierno, bueno, en Llanes es una zona más tranquila, más… Y se vienen y, bueno, hacen obras de teatro… Sí, bueno, arriba, en las zonas de arriba, el ayuntamiento organiza obras de teatro y salas de reuniones, y esta zona de aquí es la zona de abajo, que es la zona de los socios. Tenemos ya ese platín preparado, ¿eh? Como veis, un platín muy rico y saludable para este verano. Ven para aquí otra vez, Ricardo Sotres, ¿eh? Mira lo que nos preparó aquí tu compañero, vaya plato. Una maravilla para esta temporada, pues unos espárragos aquí no le gustan tan bien. Tú ya estás más acostumbrado a esto del verano aquí en Llanes. Entiendo que ahora la gente que os va a venir este verano van a poder disfrutar de estos platos, que como decíamos antes, mucho más económicos, más para cualquier bolsillo, ¿no? Que a lo mejor los otros restaurantes que tienes, uno con estrella Michelin aquí también. Sí, bueno, a ver, al final aquí en el casino lo que hacemos es una propuesta más desenfadada, más para compartir, más informal. Y, bueno, pues evidentemente el ticket medio por persona es más asequible, ¿no? Que, por ejemplo, en el retiro. Vosotros sois amigos de toda la vida, como contabais antes. Entiendo que os manejáis bien, ¿no? En el negocio, juntos, todo bien, no hay problemas. No, no, hasta ahora yo creo que no hay ningún tipo de problemas. Ya sabes que muchas veces cuando abres negocios con amigos, a veces pierdes el negocio y pierdes el amigo, ¿no? Pero, bueno, en este caso, evidentemente no. Pues nada, María, os dejamos con esta presentación de este producto de temporada, este espárrago tan rico. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestro nuevo local. Preparaos para el verano, ¿eh? Que va a ser un verano guapo e importante aquí, en esta zona tan bonita de Llanes. Y ya sabéis, solo para disfrutar de estas exquisites que preparamos hoy, tenéis que venir hasta Llanes, al casino. Apuntamos un punto de encuentro más en la capital del Consejo. Gracias, Victoria. Hasta luego.